Yo, YBH Quiero tenerte como algún día Hoy recordando cuando eras mía Tuve energía con mi sintonía Cuando caía y tu gemías Estoy saboreando todo tu recuerdo El lamentar que ya no te tengo Esas caricias recorrer tu cuerpo Bebí el elixir, quedó el veneno Y siento no poder más Me consumió el miedo hasta dejarme atrás Me venció el puto ego, estuve en un disfraz Aprendí a valorarte, hoy que no queda más Ey, hazlo, hazlo, puede salir de colapso Hazlo, hazlo, tu mente crea tus trazos Hazlo, hazlo, quedas azul como fanso Hazlo, hazlo, wear up AC Hazlo, hazlo, puede salir de colapso Hazlo, hazlo y no limites tus trazos Hazlo, hazlo, quedas azul como fanso Hazlo, hazlo, no pienses en que dirán Las madrugadas y las calles frías Los tejados par besos y birras Apolitabas todas mil locuras Con mucha magia y poca censura Tenerte conmigo fue una locura Desbordé amor y lo bueno no dura De lo malo se aprende y se cura Esmeraldas, golpes y ataduras Que no entiendo lo que fue algún día Voy recordando lo que nos dio vida Sé feliz sin arrepentimiento Si quieres llámame todavía No lo pensaré aceptar a una huida En mi caverna te espera comida Convirtiendo triste sana alegría Mi melodía de mediodía Hazlo, hazlo, puede salir del colapso Hazlo, hazlo, tu mente crea tus trazos Hazlo, hazlo, quedas azul como fanso Hazlo, hazlo, what up AC Hazlo, hazlo, puede salir del colapso Hazlo, hazlo y no limites tus trazos Hazlo, hazlo, quedas azul como fanso Hazlo, hazlo, no pienses en que dirán No pienses en que dirán No pienses en que dirán Solo hazlo, hazlo Hazlo, hazlo, no pienses en que dirán Hazlo, hazlo y no pienses en que dirán Hazlo, hazlo, hazlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.